Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play Dark Souls, la aventura es de Paki, la no muerta elegida. Ahora vamos a... y salir perdida, creo que se llama, la zona. Una zona donde os tendréis que poner gafas de sol, porque hay mucha lava por medio. Y se ve una mierda, en verdad. Parece que por aquí. Hay un camino, así que subir. Vale, creo que después de ir recto tampoco nos pasa nada, pero... No te quita vida. Parece que te despeñabas poco que te caíes. Esos son los culos de dragones. No los veo, pero bueno. Eso que hay delante, que parece... Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. Que parece hierba de raíces, pues no son raíces, son culos. Que se quedaron ahí. Que son bastante fuertotes, la verdad. Pero si no vas directamente, no te ven. Lo que no entiendo porque si no tienen cabeza ni nada como coño... Es que esta zona, según el juego, es una zona que hay mutaciones y cosas raras. Pues vale, como las puerachas tienen el cerebro en el culo. Se mueven por instinto. Mira, fue esto. ¡La lava! Alguna vez tiene que meterte la lava. Sí, sí. No hay más. Es que cuanta mierda hay. De culo dragones. Sí. No se por donde el camino. Normalmente por donde está la... La raíz esta. Tiendes el camino. Tienes caído. Pues mira, la raíz pira para aquí. Pues entonces tienes que seguir encima o menos la dirección de la raíz. Que está ahí a la izquierda. Yo básicamente le pongo encima de la raíz para mirar bien. Mientras no... Ahí está. Mientras no me quiten vida. Sí. Para poder mirar tranquilito. Me quita poco, pero tampoco es plan de aquí derrochar la vida. Ahí estamos. Aquí hay otra mierda. Pues si hay culones de esto. Es que hay un cojón. No, pero allí tengo que ir un objeto, creo que lo he visto. Supongo que sea por aquí, ¿no? Mira tus colegas. Colegas. Ah, vale. Los tontos estos. Estudiado. ¿Cuánta más? Hombre, es que este es... El nivel más alto. Voy a contar el más alto. Lo siento. Lo mismo. Pero un hachazo a la puerta. Ese no hay. Ahí. Ah, bueno. Eh, amigo. O aliado. O como quieras llamarlo. O nada. No sé cómo... Cofre bueno. Sí. Alma gran héroe. Vamos a dar una pililla de... de alma. Hombre, se supone que está en un cofre y está ahí... todo pro... Como 8.000 o así de alma. Uff. 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 Esos están cerquita, eh. Uff. Uff. ¿Dónde coño, eh? A ver, ve girando... Vamos a girar por otro lado. Vale. Pero ve girando eso y... Sí, sí, sí. Silencito anda. Creo que en el fondo no son tan peligrosos. Pero creo que... Mejor no mirarlo. No... Descubrirlo, mejor dicho. Me voy a ir enfrente ahí. Vale. Yo esperaba esto. Vamos. Me voy a ir enfrente. ¿Dónde está el camino? Este de la derecha. Está la rama. Sí, una rama, ¿no? Bueno, rama. Una raíz. Lo que sea. Pero entiendo que son raíces de árboles de madera. Sí. Un poco mal, eh. Madera, lava... Eh... Un... Raíces raras. Puedo decirlo de alguna manera. Ay... Tiramos. Ah, mira. Objetito. Es el que creo que vi antes. A lo lejos. Uy, pensé que te iba a robar. Que viera por otro lado. Que viera por otro lado. Alma otra vez. No. Humanidades. Y gemeliers. A veces por la rama y baja. Porque no he tenido que saltar realmente. Que te das cuenta. ¿Aquí para dónde subía? Sí. Pero hay camino para abajo. Ah, vale. Bueno, no. Digo que creo que daba vuelta la rama. Seguía para abajo. Ah, bueno. ¿Aquí dices tú? Sí, pero ahí creo que te cae igualmente. ¿No? Sí. Sí. Hostia. Realmente esos basurillos es este enemigo. El chazo a la pared. No hay otra. No hay otra. No hay otra. ¿La misma? No. Ah, vale. Ah, vale. Sí, sí, vale. Ya está. Me he ubicado. Ah, vale. No había una jueza. Desubicados. No, no está. No, no. No está. O que no esté al a la hoguera más cercano. Pero, que hay... Mira tú que bien. Cuánto me falta para la de 47. 900. Oh, está en humano. Humano. Sí, desde el jefe. Sí, sí. Está bien matado. La más cercana en el jefe... Creo que sí, que era la más cercana. Entonces, si a vivarla. Me parece que sí. No estoy completamente al 100% seguro, pero yo diría que sí. Vivamos total, ¿no? Eh, con 10 yo creo que está bien, ¿no? Por eso lo digo. Vivo una vez. Y ya está. Tenga provecho que soy humano sin... Ahí estamos. Ahí va. Y ahora tienes que ir... Cuando me lleve el viento. No, cuando me lleve el viento no. Para la derecha. Para allá. A ver, a ver. El camino antes lo he visto. Creo que... El resto, pues. Después hay que ir resto. ¿Por ahí? Sí. Idealmente, resto. Pero... Bueno, pues a ver. Sí. Sube una mierda. ¿Por qué tú vas? Hay que girar para allá y sube por ahí. Sigue por ahí. Sigue por ahí creo que era. Tú, 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 tú. Bueno, también había otra melón por ahí. Tú, 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 tú. Pero no pasa nada. Y ahora está un falla. Y de qué se le dice di perdida. Oh, ya lo he dicho antes, ¿no? Ya lo he dicho antes. Digo, se ha salido. Sí, sí, sí. Como nombre de zona, digo. Sí, sí, sí. Ha salido. Esta, digamos, la nueva zona. Sí. La prejefe. Y se queda tonto. Aquí está llena de raíces. Uy, falta un toque, tío. Se quedan al toque. Y al milaguerito. ¿Ya puedo quitar el anillo por esta parte? Creo que sí. Vale. Es que se nota... A ver. Se nota... Ah, es otra cosa, coño. Es que se nota. Como ganda y esas mierdas. Sí, se nota. No tanto. Ya, porque subió mucho el peso y demás, pero... Ya, sí, eso es cada vez que te muelas y ya llegaste aquí. Y creo que yo no me enlaba. Mola. Mira, hay un objeto de arriba. Hmm. Creo que... Los enemigos de la zona son una estatuita. Esta ya. Que basura. Me parece. Ahora mismo... No recuerdo... ¿Por qué puedes? Ningún otro enemigo. Hay un pulpo, pero el pulpo... Creo que se muere cada vez. No. Vamos a ir arriba. Está ahí. Ay, que no puedo. Un poco que baje. He hecho una emboscada. Lo buscaba. Mierda. He terminado de esperar por aquí. Oh, sí. Creo que ya estoy. Ya he dado la vuelta. Vale. No sé. Pues lo metemos en los boquetes. Boquete, boquete. Que un puente más que un boquete. ¿Un túnel? Si, digo porque por arriba es... Digamos que hay camino. Hostia, que susto me ha dado. El auto apuntado. ¿Emboscada? Bueno, habría. ¿Emboscada de esta mierda tampoco se puede llamar emboscada? Está muerto, ¿no? ¡Oh, que flota! ¡Petrificado, sí! ¡Está soldando! ¡Ay! ¡Que me quedo enganchado! ¡Salta! Vale. Estamos también en medio. Vamos a ganar otro culo. Y ahora ya. ¡Ul! ¡Ah, vale! Como te la juega... ¡Uf! El escenario. Es que hay muchas raíces de esta... De mierda. El pulpo se dice. Vamos a probar ahí arriba. Oh, mira. Alma valiente, caballero. Coño, me ha asustado. Me ha asustado. Pensé que era algún enemigo. Creo que el pulpo ese no... No aparece. No reaparece. No me suena. Vamos a bajar. No llega. Así. Ha atravesado la raíz. ¿Qué hace? No lo sé. ¡Hostia! Puesto aquí debajo y ya... Es que hace así, se muere y no aparece más. Entonces ya si no puede saber si realmente lo que hace. Creo que no aparecía más. Aunque me lo cargaba así de rápido y... ¿Qué hay? Nada, ¿no? Es práctica por aquí. Yo había visto un objeto, me parece. Es objeto. A ver si tiro por aquí. Nada para subir. No, mierda. No te van a guardar el objeto. Es el colega delante que se había enganchado. Ahí arriba, ¿no? Exactamente. Creo. Gran héroe. El alma de gran héroe. Sí, parece que sí. ¿O no? No, mira, pues... No, ese que se había enganchado. Uy. Roba. Ah, vale. Me dio ese ejercicio raro. Por eso lo que era... El anillo se rompe y... Sí. No pierden nada. No pierden ni alma ni te maldicen si te maldicen cuando te mueres. No. 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 Pero... Sí, pero sigues teniendo buena utilidad el anillo. Sí. Creo que era más que te maldicen el Sith y ya está. Bueno, y la rana de mierda, ¿no? Pero... Creo que no hay más cosas que te maldicen. ¡Cuidado! Una piromántica. Está ahí. Estoy tirando la puerta. Y te invade un espíritu oscuro. Bueno, ese. ¿Por qué? Por ser humano. ¿Yo qué he hecho? ¡Ser humano! Creo que empezó a pegar yo y luego esto durará un peor. He catalizado... Obtener el poder restante de espíritu oscuro. Te doy. Claro. Es objeto. Y humanidad. Hostia, qué pecha de... De almas, ¿no? Coño, matarte espíritu oscuro te dan siempre muchas almas. Era un bichito. ¿Ves? Hacen eso. Y ese cofre... Co... Cole... Colega. Piromancia. Azote de fuego del caos. ¿No es con el que tengo? Te quedo muy vendido haciendo el ataque. Y ese ya es el jefe. Me hace la pena y vaya a lo que era. Es muy probable que muera. Entonces hago un... Un huesito, ¿no? La cosa es que me falta una zona y no me acuerdo dónde estaba. De esta parte del juego. Pues hago un huesito. O sea... Si. Es que hay una zona aquí. Y gasto la humanidad en... No vivarla, ¿no? Si quieres. Porque si voy a morir... Es muy probable que te muera porque te vas a caer. Pues entonces la gasto. Gástalo. Es que hay una zona que te cae... Que el suelo se cae. Y es como la zona baja. 8.000. Si. Aguante. Me falta un poquito más. Te lo pegue, ¿no? Si, si. Y esta, ¿no? Si. ¿Por qué te ha faltado? Un aguante más. En concreto. Ya... Corre bien con tu escudo. Si. Si. Bueno. Me cambio el escudo y me cambio el anillo. Exactamente. Este... Este. Si. El camino era por allí. Allí. Si. Está bien. Ahí... Ahí está. Ahora me vuelven a invadir. No. Una vez que se invaden ya las han matado. Para siempre. Molas. Cambiamos el anillo. Este... Es arriba por el todo. Ahí. Este. Rasco la espalda. No, hubo más, hubo más Corremos Ahora te invaden las estatuas No es que te invaden, sino que Hay tantas Que como está un poquito para arriba, ¿sabes? Muerte 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 A ver si no baja nunca Muerte Ah Por una no Te go Ya Eso Ahí están los dos colegas Hola, hola, hola A buscarte Con la cara Esa puerta no se rompía A ver Un poco lo habrás pegado, creo Si, le pegué Si, si, mierda No, tiene que ir por ahí Por el camino ese Pero mierda Que tengo que hacer Es que hay una zona No me acuerdo donde Ah, me aparecen Pero vaya Que la hago sin Mierda Me ha dado por culo el pulpo Esos palos no se rompen, ¿no? No creo Uff Y no No me acuerdo donde estaba La zona extra extra Que de donde va el caballo de la cebolla Básicamente Pero no me acuerdo de eso Pues vamos No te chorro Uff Me tiro, ¿no? Si Creo que es la de baño Si, solo patina y ya está Si Lo veo en medio, ¿no? Porque no Si, da igual Si, puedes moverlo si quieres Pero Si, pero Pero que no merece Que no voy a esquivar nada Ni nada No Por eso te digo Dejarlo en medio Y ya está Y la roto Eso tienes que matar ¿El qué? ¿La lombrice? La dos pelota roja Ah, vale Entonces me dirijo a la pelota Si El suelo se puede caer Uy Vale Vale Te lo encuentro He entrado dentro Vale Y es que iba a pegarle ya ¿Entro dentro? ¿Ve la raíz roja? Está en el centro Puede pegarle Para que se ilumina, ¿no? Si, le pega Ya está Ya está Primer Paso Eso ya no aparece más en cama No Ahora se hace más fuerte Vale Y se rompe el suelo Para que Fuerte un poquito más difícil Lo mismo Yo creo que un poquito Demasiado fácil Y ya se va rompiendo el suelo Y tienen menos huecos para ir Vale, vale Y hay que hacer lo mismo Con la derecha Y después Al centro, ¿no? Exactamente Lecho del caos Ha dado vuelta otra vez, ¿no? Sí, pero Con cuidado Sí, con cuidado ¿No ves? Tía puta ¿No ves? ¿No ves? Esa patada realmente Nunca se cae, creo Pero tiene mal cáncer El enemigo Para ti Oh Mierda La cosa es que Las manitas estas Te empujan Y te matan Ya, ya Vale Rueda Es el más rentable Ah, es que está pegando a la mano Hace Y ya está, ¿no? Bueno Ya está, no Ya está porcelado Sí, se ha roto ese Pico Vale Y he liberado más poder Todavía He liberado la otra mano Y tiene que ir justamente al centro Pero ahora se cae más suelo todavía Yo me curo ahora Que aquí estoy medio Medio salvo, ¿no? Y otras de esas, ¿no? O magia Vale Realmente no quita tanto Es porque te tira No quita rama O sea, yo lo que sé Sí No sé No sé Por aquí No 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 Si es por ahí Te tienes que tirar ahí En medio, ¿no? Sí Vale Ha hecho un barrio muy raro No sé Bueno, tampoco es para tanto Bueno, la buena que ahora voy de frente Y ya está Tampoco es... Eh Eh, eso el juego, el sí Bueno, el juego El jefe Eh, tampoco es para tanto No está mal Es más, ya me he hecho Dos tercios del jefe Sí Reduce el lava Sí Pues bueno Eh, el jefe No, me ha matado porque no vale Me han hecho ahí dos quiebros cien raros Sí, sí El jefe te ha matado por eso Qué difícil de proveer Es que este solo te va a matar por eso Ya está Este el jefe raro El jefe... Que no lo hicieron bien del todo Y sabieron que era una porquería el jefe Comparado con otro jefe de... Que tiene el juego Y dice Podemos dejar Que lo he hecho Hecho esté Me he pegado por culo Uy, te he visto que es Ya está Y otra vez Tenemos recorrido Que me falta una parte De la zona Y no me acuerdo con esta va Y no me acuerdo con esta va No me acuerdo con esta va Y tiene que haber dos por ahí, sí. Siempre haces lo mismo. Porque te buscan, pero no te buscan en el sitio... Tienes que buscarme. Exactamente. Y se vuela, me encanta. Tiene el pulpo ese. Hay un amiguito ahí. Ya que estoy con el jefe, en vez de dejar el resto... Vale. Es que... El jefe da igual una mano toda, ¿no? Apuñetas a otros cargas. Aquí estaba el pulpo y eso ya está. Eso se rompe. Es que falta una zona y no sé dónde está. A ver. Mierda. ¿Dónde sigue? Está guardando el cofre del jefe. El pulpo, que diga. Bueno, ya buscaremos la zona en próximos capítulos. Realmente no hay casi nada. Vamos a quitar el caballo de cebolla y ya está. Vamos. Vamos. Sigue adelante. Wow. Hola. Realmente, si lo haces bien, hay resto. Lo que pasa es que si no te tiras, te caes. Se cae los boquetes abiertos. Sí, se cae los co... Uf, entonces aquí te va a caer más porque... Porque resto, resto no es. Así es. Restos. Tiene que ir recto, eh. Ya, ya, pero tendré que... Es más difícil de lo que parece. Pero tengo que... Se esquiva... Los manotazos. Ah. No. 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 Pero, ¿y? No. 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 No, no. No. difícil es coña porque te va tirando a la lava entre que te tire el vacío y entre qué no puedes acercarte en condiciones es lo que jode realmente y me hace toda la gracia que para el juego para que no vayas por ahí por la lava de manera que te dé la gana te pone un enemigo claro así de manera así que de manera de mentira no pero como que no quiera la cosa la cosa te indican el camino en verdad porque tuve ahí u muerte pues no voy por ahí de hecho si vas corriendo literalmente lo más difícil pulpo primero porque esto mira se abre un paso para dejarme pasar y te van buscando te buscan pero no te encuentras no te encuentras en medio para que no titanito algo si no titanito trozos de tarro mira pues te da los trozos de tarro o si alguien lo quiere hacer a ver vas corriendo y llega parece más coñazo de lo que parece los bichos no atraviesan la niebla no 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 que atraviesen cuando ya han llegado ya he muerto yo también o yo o el jefe de hecho yo creo que ya están perdidos fíjate tú lo que te digo un poquito más poquito más poquito más poquito más ahí estamos y ya también habrían perdido los los mucharracos eso no destrucción rápido si le he dado el círculo uy no 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 tiene que ser literalmente recto no he llegado al recto porque ya me tomo otro manotazo y me iba a matar ya ya pero digo en plan literalmente en recto yo creo que nos vamos a ver cuando estemos otra vez ahí dentro pues si para no ser el camino pues hasta dentro de unos minutito realmente un minutito hasta ahora y aquí proseguimos hoy estamos aquí otra vez vamos otra vez el intento tendremos que darle otra vez digamos a la pausa el cortecillo este o no me encanta porque se le quita la arma y aquí seguimos venga después otro cortecito hay malito lecho del caos voy a esperar un poquitín creo que no te ve es que antes por aquí te atacaba si o si por eso a veces si te atacaba antes pero mejor que te ataque exactamente que te ataque aquí que era entre comillas y moon te puede pegar pero que vas muy rápido y ahí está eso es lo que yo quería wow no qué malo eso va te acerca y te echo para atrás ahí está lo que bueno pero ya has hecho los barrios con las manitas no lo has hecho uy cerca está cerca mueve las manitas mueve la otra manita y ahora corre si no te pega nada que va ay otro intento de que pasa skater skater wow no skater no es no wow no me gusta más ahí está ya estamos yo que te echo me quieres matar si el a mi me gusta la canción cuando aparece una canción rara eso es como el piano te extraño me recuerda al celda tío a que soy la hada a me ha dado de refilón ah pero como me ha dado eso eso es mentira no te ha dado no te ha dado no te ha dado un manotazo hay que acercar por el circulito uy joder si es que no me puede dar la vida hay que uy un manotazo uno dos y si no te pega el fuego y no te y no te cago siguiente intento ay que pasa ya no se ni cuanto llevo cuatro creo no estoy seguro pero me parece que cuatro cuatro o cinco algo así para los manotazos y y la guadaña extraña esa uy manotazo un manotazo otro manotazo y me tiro por aquí más o menos noo joder es super a la derecha tio otro intento hot wheel a tope eso es lo que son los cochecitos no si y ya no esa musica de si me recuerda a disney a mi la hada del celda la la fuente de la hada ni de coña ni de coña ni de coña venga ya si lo se ahora va a ir recto oh curate y sigue al caminito pero con una vez muerte si bueno realmente que te cuida muerte no no hay otro intento venga que la última vez estuvio muy 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 cerquita solo que se resbaló el personaje dj 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 paqui solo de mi vida esta la cuchilla la cuchilla esta la cuchilla tiene un área más grande que un barrido un maldazo uy una mano otra mano otra mano vamos vamos no se ha hecho para allá otro intento venga que este el bueno que va tiene que pensar que es el bueno para saber que es el bueno si no dice no es el bueno y parece que es el malo nada nada si hombre oye mira esta haciendo fuego por detrás suya como siempre eso es los chili come muchos chili vamos a coger esto que esto va fuerte uy bueno tazas bueno me pega pero puedo avanzar aquí ole y ahora con resbalar y esto resto 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 sigue resto 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 aquí hay como muchos que prende fuego sabes eso ya está ya está un golpe a eso no ya está eso es el malo ¿una mosca? si algo se llama insecto del caos o algo así o algo así o exactamente y ahora para salir la hoguera no hay si hay suponiendo el de hoguera si pero que no hay o que si está ahí ah coño ha movido esta hoguera que sirve de mucho la voy a subir de nivel esto no si 45 yo creo que mejor ya puede que va que va no te engañes sería 74 no te engañes no te engañes no ha faltado un nivel siempre falta un nivel es que yo creo que es 64 68 un nivel malo se falta y ya segurísimo siempre falta un nivel y es segurísimo teleport si ya donde santuario mismo bueno y aquí espero que ya hayáis disfrutado de tantas muertes aunque sigo fugaces cada una si espero que ya hayáis disfrutado con el vídeo espero que hayáis odiado tanto al lecho del caos como nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo de las aventuras de Paki la no muerte elegida y espero un poquito un poquito porque supongo que Paki querrá decirle adiós como en la mayoría de los vídeos o no o no bueno ya sí pero tarda mucho es que si no no mola hasta luego adiós Paki